Ray Liotta falleció en el 2022 en República Dominicana y ahora se revela la causa de su muerte. La estrella de Goodfellas murió como resultado de problemas con su corazón y su sistema respiratorio según documentos obtenidos por TMZ. El actor murió mientras dormía en República Dominicana el 26 de mayo del 2022. Según estos documentos, tenía edema pulmonar, una acumulación de líquido en los pulmones, una insuficiencia cardíaca aguda y problemas respiratorios. El actor padecía arteriosclerosis. Su muerte fue clasificada como natural y no violenta, según TMZ. Liotta estaba grabando la película Dangerous Waters, su última actuación. También había actuado recientemente en The Money Signs of Newark y en la serie de Prime Video Hanna. El reconocido histrion estaba comprometido con Yasin y Tolo y tiene una hija, Carson Liotta, de 24 años, reporta People. Ray fue mi compañero de crimen en Shade of Blue. Lo primero que me viene a la mente es que él era tan noble con mis hijos. Ray era la epítome de un hombre duro que en realidad era muy sensible en su interior. Creo que eso es lo que lo hacía un actor tan convincente para su audiencia. Era el Goodfell original, expresó la diva del Brahms.